Muy buenas tardes y vamos a empezar esta semana viajando. Vamos a ir directamente a Nueva York, a los Estados Unidos, porque se está creando un nuevo espacio, un nuevo espacio que va a estar diseñado tanto para turistas como para los mismos neoyorquinos que viven ahí. Y esto, ¿dónde va a estar situado? Bueno, en una de las esquinas más emblemáticas de Nueva York, que estamos hablando de Times Square, donde miles y miles de personas transitan por ahí a diario. Esta será una nueva área de espacio pública, diseñada, bueno, para los mismos residentes, pero también para los turistas que llegan a la Gran Manzana. Y se inauguró en pleno centro de Manhattan y forma parte del plan urbano Broadway Vision, o bueno, Broadway Vision, según como lo veamos. El alcalde Eric Adams y el comisionado del Departamento de Transporte celebraron esta semana la finalización de una nueva fase del proyecto de renovación que se inició en marzo y ahora se podrá disfrutar de dos nuevas plazas, dos nuevos bloques de calles compartidas y también una conexión, una conexión para bicicletas de dos sentidos a lo largo de Broadway. Esto es desde las calles West 25 hasta la West 32. Este ambicioso proyecto en la icónica calle Broadway es la última pieza del plan integral Broadway Vision de la administración de Adams con la que se da la finalidad de crear espacios públicos seguros y también con mayor acceso a lo largo de Broadway, que es una zona tan transitada que a veces no se tiene un fácil acceso. Bueno, esta es una gran oportunidad para que todos puedan caminar libremente, tomar las fotografías o mismo ir a sus trabajos si es que residen ahí.